Auspicia el siguiente programa Todas las especialidades Cirugía y prácticas de alta complejidad Sanatorio Argentino Calle 56, número 874 La Plata Teléfono 0221 412 9500 Sanatorio Argentino Más de 50 años de excelencia en salud Laboratorio Dr. Enrique Yovine Sociedad Anónima Gurruchaga 1124 Capital Federal Teléfono 4773 0644 J. Dapelo, Consultora Inmobiliaria Avenida Mariano Castex 3489 Canning Teléfonos 3974 2883 y 5075 0066 Puerta Delta, Centro Náutico Hace de la navegación una experiencia diferente Teléfono 3974 2883 www.puertadelta.com.ar Las Moras Pilar Teléfono 0230 469 3188 www.lasmoraspilar.com.ar Unión Obreros y Empleados Plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfono 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar Alma Salud Al cuidado de sus seres queridos Avenida Santa Fe 1970 Piso 1 Oficina 3 Capital Federal Teléfono 4371 8463 CIEP SRL CIEP SRL Internación Domiciliaria Roque Sáenz Peña 547 Piso 1 Capital Federal Teléfonos 4342 1392 Y 4331 1551 www.ciepsrl.com.ar Cauce Construcciones Sociedad Anónima Calle 523 Número 1086 La Plata Teléfono 0221 421 4318 Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Les agradezco que nos acompañen, como todos los jueves, por este mismo canal y a esta misma hora Transporte Sechi, especializado en el traslado de equipamiento médico de gran envergadura Cuenta con personal altamente capacitado y con las mejores herramientas para el más óptimo tratamiento de los equipos Una empresa que cuida la inversión de sus clientes porque con gran esfuerzo logran los mejores resultados Y ayornándose a un mercado exigente, Sechi se transforma en la mejor opción Nos encontramos en Transporte Sechi Vamos a hablar con su socio gerente, el señor Daniel Falasca Buenas noches Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Daniel, estás al frente de una empresa que tiene una trayectoria de 40 años Sí Comentanos un poco cómo comenzó la empresa, quién la comenzó Esto empezó netamente por mi suegro Pablo Sechi, fundador de la empresa Y con una visión importante de cara al futuro Nosotros nos dedicamos básicamente a lo que es movimiento de equipos médicos De gran porte, resonancia magnética, tomografía computada Todo lo que es aparatología médica Un visionario, Pablo Un visionario Porque en aquella época seguramente los resonadores si bien debían ser más grandes y pesados Pero la tecnología se habrá podido optimizar Era inimaginable pensar en el presente de hoy de este tipo de aparatología, ¿no? Aparte la total inexperiencia del público, del argentino Al recibir un resonador no sabían cómo bajarlo, cómo moverlo, cómo manipularlo Y él fue inventando herramientas y moviendo cables Hasta que entró un equipo a una sala y dijo, me voy a dedicar a esto Y se fue perfeccionando y así nació en otra empresa ¿Desde el comienzo se dedicaron a este tipo de aparatología? No, arrancaron transportando lamparitas de Siemens Hasta que Siemens empezó a traer los primeros equipos médicos Los primeros equipos médicos que movimos eran de la empresa Siemens Y bueno, después se fueron sumando otras empresas Y Pablo se asoció con quien hoy todavía es socio de la empresa, con Alberto Me contabas que es el Messi del rubro, ¿no? Es el Messi del rubro La gente nos recibe con alegría porque obviamente estamos llevando algo muy importante Ya sea que lo compre el gobierno, la provincia, el municipio o una empresa privada La gente sabe que está contando con algo que le va a servir para la salud Exactamente, más que nada para asegurar la salud Exacto Que es lo principal Brindan un servicio integral a sus clientes, ¿no es cierto? Totalmente El transporte este que realizan a tanto Ushuaia como a La Quiaca Es mediante camiones propios Es mediante camiones propios Montados con hidrogrúa, con pala hidráulica Los equipos que movemos son equipos pesados Algunos no tanto, otros sí, hasta 22 toneladas Creo que hasta el no tanto igual, si no entendí mal, es mínimo 10 toneladas En lo que es resonancia, sí Podés tener equipo de resonancia de 5 toneladas En adelante hasta 22 toneladas Imán permanente, con el cual necesitan un trato especial Porque vos trabajás con herramientas metálicas Y al equipo al hacer un imán permanente Tenés que tener ciertos recaudos ¿Cuál es esta seguridad que me comentaba fuera de cámara Que ustedes le brindan a las empresas? Aparte de la trayectoria que los respaldan Somos excesivos Excesivos en lo que es materia de seguridad Nosotros, por ejemplo, tercerizamos lo que es grúas No podemos trasladar a Ushuaia una grúa desde acá Porque sería muy alto el costo Entonces tercerizamos las grúas en el interior del país Y, por ejemplo, todos los que son los materiales de visaje Son nuestros, son propios Porque tenemos todas las medidas de seguridad Que corresponden, que exige el mercado Detalladamente, ¿qué tipo de apartología transportan? ¿Resonadores? ¿También apartología en lo que tiene que ver con...? Todo lo que es diagnóstico por imagen Todo lo que es diagnóstico por imagen Esa es nuestra especialidad ¿Tienen alguna capacitación las personas que trabajan aquí? Constantemente 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 nos estamos capacitando Todo el tiempo estamos tratando de aprender Vienen equipos nuevos Equipos nuevos En los cuales hay que generar herramientas nuevas Distintos métodos para ingresar al equipo ¿En qué consiste la capacitación de los empleados? Básicamente en la seguridad Siempre decimos que tienen que cuidarse entre ellos Cuidar al compañero Estar atento Porque es un trabajo también que tiene su riesgo Obviamente Y si nos cuidamos entre nosotros Me comentaba algo de hecho Con lo que tiene que ver con el riesgo de los empleados Que están bien capacitados Para utilizar los elementos de seguridad Totalmente Y la empresa le brinda esto Le brindamos todos los elementos de seguridad Todo lo que es guantes, fajas En el caso de que sean una obra Que en muchos casos son una obra Los cascos que corresponden Los zapatos de seguridad Los chicos le ponen mucho foco a eso ¿Quiénes son los principales clientes de una empresa? ¿Qué trabajan? ¿Con sanatorios? ¿Con clínicas? Nosotros trabajamos con los propios dueños de los equipos En este caso por ejemplo con General Electric Con Toshiba Con Philips Argentina En el mercado de usados hay varias empresas Gracias a Dios somos líderes Y casi todos confían en nosotros Bueno, con todos Y obviamente que quizás a veces La clínica se contacta por nuestra trayectoria Se contacta con nosotros directamente Diciendo que van a comprar un equipo nuevo Que le gustaría que lo traslademos nosotros ¿Qué se siente después de la trayectoria que la empresa tiene? ¿Están liderando lo que es el mercado del transporte de aparatología médica? La verdad es una satisfacción Es una satisfacción Es un premio al esfuerzo Realmente es un esfuerzo porque esto No es una empresa de lunes a viernes de 8 a 5 A mí me puede llegar a llamar mi socio Diciendo que tiene un problema a las 7 de la mañana de un domingo O salir a Santiago del Estero con el auto Porque falta una herramienta que el equipo parecía que la tenía y no la tenía Y salir corriendo Lo tomo como un premio al esfuerzo realmente Es que en realidad es fruto del esfuerzo que han logrado a través de estos años Y el buen trabajo que han logrado El buen trabajo Que me comentaban que es una empresa familiar Que comenzó con tu suegro Lo siguió Patricia, mi señora Patricia Sechi Lo manejó durante 15, 16 años ella Ahora ella es mamá Está más tranquila Y me... Te pudiste incorporar Me incorporé yo para dar una mano Y bueno Y para continuar con este trabajo Para continuar Porque la verdad que es lindo Es un trabajo que da mucha satisfacción Como te decía Vos vas a un pueblo Y llevas un aparato de estos Que sabe que le va a ser bien a la salud de la comunidad Y realmente te reciben con alegría Y te despiden con alegría Y quizás te hacen un asado Cuando te está llenando Es que es alegría Particularmente, ojo Quiero aclarar que yo no voy a los trabajos Pero me cuenta tanto Alberto Es que indirectamente trabajan en la salud Tal cual Es fundamental Daniel, antes de cerrar la entrevista Vamos a hablar un poco de los proyectos de la empresa ¿A qué proyectos tienen a corto, mediano, largo plazo? Proyectos hay muchos Por ejemplo, de las empresas que te nombré Me gustaría poder entrar en la parte Nos tienen catalogado y encasillado en lo que es aparato Muy riesgosos Equipos grandes Me gustaría que nos den la oportunidad de quizás Manejar los equipos chicos Lo que pasa es que a veces ellos piensan que somos mucho Como para mover equipos muy chiquitos O repuestos Es un área que me gustaría Que la empresa empiece a incursionar ¿A qué te referís con equipos chicos? Más que nada a la parte de repuestos De equipos Obviamente eso lo agarran empresas Que no tienen la experiencia nuestra Es mucho más fácil transportar Un repuesto de un equipo Que el equipo en sí Bueno, ese es uno de los proyectos Un proyecto también puede ser A nivel internacional Dentro de la zona Sabemos que en Chile En Perú Está creciendo mucho el mercado Y que no tienen empresas que se dediquen a hacer esto Hemos recibido propuestas De hecho Dentro de muy poquito Tenemos un viaje con un resonador A Chile Pero bueno Es un proyecto Como te digo Es un proyecto Ojalá lo podamos Lo podamos Encarar Perfecto Esperemos que así sea Esperemos que la empresa Logre expandirse No solo en Latinoamérica Sino en Europa Bueno Esperemos que la empresa crezca Y la verdad que para nosotros Estar en una empresa Que es fruto del esfuerzo Que tiene una trayectoria de 40 años Y que es lo que es hoy Y que lo podemos ver Con nuestros propios ojos La verdad que es un placer Bueno Te agradecemos que nos hayas recibido El agradecido soy yo Y dentro de un tiempo Cuando estén fuera del país Expandiéndose Vamos a hacer otra entrevista Fantástico Daniel te agradezco A vos Cauce Construcciones Sociedad Anónima Calle 523 Número 1086 La Plata Teléfono 0221 421 4318 Transporte Sechi Logística y distribución De equipos médicos Teléfonos 5431 7732 Y 5431 7735 Transporte Sechi Arroba Hotmail Punto com www.transportesechi.com Punto ar SISEMO Teléfono 4902 1 9 6 6 www.SISEMO Punto com Punto ar teléfono Carrelli 7 arrabe protecto